Simplicidad de Jorge Robledo Ortiz Es tan humano este dolor que siento, esta raíz sin tallo florecido, este recuerdo anclado al pensamiento y por toda la sangre repetido, que ya ni me fatiga el vencimiento, ni me sangra el orgullo escarnecido, mi corazón se acostumbró al tormento de perder la mitad de su latido. Ya mi rencor no exige la venganza, aprendí a perdonar toda esperanza como un bello pecado original. Llevo en las manos tantas despedidas y en lo que fue el amor tantas heridas que me he tornado un hombre elemental. ¡Gracias! ¡Gracias!